Estamos llegando casi al final de este portal y te vamos a mostrar un video a donde vamos a ver la articulación entre Genau, que es la red nacional audiovisual universitaria, una gran red nacional de la cual formamos parte como 11TV, y el programa Nexos, que es un programa que existe desde el año 2016 para articular entre el nivel superior universitario y el nivel secundario. Nos vamos a trasladar a Colonia Dora, a una de las escuelas de la familia agrícola, ahí investigadores están desarrollando un trabajo en conjunto con los estudiantes de esa escuela. Bueno chicos, continuando con la clase de polisacáridos, se acuerdan que en la clase anterior hicimos una clasificación. Clasificamos en almidones, en celulosas, y en las gomas vegetales. Dentro de las gomas vegetales, la que vamos a estudiar hoy más en detalle es la goma brea. Ese árbol lo vamos a marcar, vamos a hacer una extracción de sudado de goma, así que vamos, acompáñenme, vamos a empezar el trabajo práctico. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser medir a la altura de la base el diámetro de los árboles, y los vamos a clasificar en dos grupos, los que tienen mayor diámetro y los que tienen menos diámetro. Vamos a hacer cortes en perpendicular al eje del árbol, una oblicua, para ver si hay diferencia en la cantidad de goma que suda con los distintos cortes. Y Lourdes lo vamos a identificar al árbol, para que después veamos este árbol cuánta cantidad de goma nos da. Después vamos a seguir con los otros árboles, y vamos a seguir identificando y midiendo los diámetros de los árboles. Bueno, después de que marcamos el árbol, a los 15 o 20 días, empieza a exudar la goma. Fíjense que acá está exudando. Al principio sale de forma líquida, pero a medida que van pasando los días, se va solidificando. Así que venís, Germán, y con una espatulita o un cuchillo, lo que vamos a hacer es recolectar la goma que está exudando. En lo posible tenemos que recolectarla antes que llueva, que no sufra la lluvia, porque la goma es hidrosoluble. Si llueve, el agua la va a ir barriendo, la va a ir diluyendo. Después que recolectamos, la pesamos, para ver cuánta goma nos dio este árbol. Una de las proyecciones de este proyecto Goma Brea es evaluar el proceso de purificación que hicimos. Para ello, haremos un trabajo de laboratorio en los laboratorios de la UNCE, gracias al convenio que está firmado entre la UNCE y la Federación de Escuelas de la Familia Agrícola. Bueno, aquí Germán nos trajo la recolección del exudado de Brea y lo que vamos a hacer ahora va a ser pesarlo. Aquí que Germán pesa 30 gramos de goma. La vamos a pasar al vaso de precipitado y, Brian, después vos le agregas unos 70 mililitros de agua. La vamos a diluir en agua al 30%. La vamos a pasar al vaso de precipitado y, Brian, después vos le agregas unos 70 mililitros de agua. Una vez ahora ya tenemos la goma disuelta, lo que vamos a hacer es tamizarla. ¿Para qué la vamos a tamizar? Para ir sacándole todas las impurezas más grandes. Después de la tamización vamos a hacer el filtrado. El filtrado lo hacemos con el embudo y con el papel de filtro. Los papeles de filtro hay de distintos tamaños, de poros. Con los chicos del año pasado vimos, comprobamos que con las hojitas del pañuelo descartable filtra muy bien. Y el último paso de nuestra purificación ya va a ser la infracción. Pasa el filtrado al vasito y vamos a agregar. A la misma cantidad de goma, a la misma cantidad de alcohol. Tenemos 40 mililitros. Bueno, mililitros. Vamos a llegar hasta 80 y ahí vamos a ver que el alcohol arrastra el agua y lo que nos queda es ese sobrenadante blanco que es la goma. Y ahora, ¿qué les parece cómo separamos la goma del agua? Volvemos a filtrar. Dale, volvemos a filtrar. Vamos a usar, ya no usamos el papel. Sobre. Usamos este colado de café. No utilizamos el papel porque la goma cuando se empieza a secar, se empieza a pegar sobre el papel. Por eso es que a veces la goma abriela usan como pegamento. Y eso lo podemos secar al sol o en la historia. Y ahí ya tendríamos la goma ya purificada y lista para utilizarla. ¿Se acuerdan para qué lado podemos utilizar? El licitante de mermeladas. Aglutinante. Eso es uno de los usos más frecuentes. Ya en el próximo práctico podemos preparar mermeladas. ¡Gracias! 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 En la Argentina se cumplen 70 años de una de las conquistas que ha permitido que las clases populares puedan acceder a la educación superior de manera gratuita. Este derecho ha sido otorgado por el gobierno de Perón el 22 de noviembre de 1949 y a partir de esa fecha que ha venido a reforzar la conquista ya iniciada en 1918 con la reforma universitaria, se ha comenzado a producir pensamiento y conocimiento científico nacional y popular en beneficio de las clases populares. Ahora vamos a ver una serie de micros, de videos, a donde referentes de las universidades, autoridades y en este caso el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero cuentan sus experiencias en el transitar por la universidad pública y gratuita. Pertenezco a una familia en la cual soy la primera generación de profesionales. La universidad pública y gratuita me ha dado, a través del título, la posibilidad de ganarme la vida dignamente, también de poder realizarme como persona y además poder brindar a través del servicio una transformación de nuestra sociedad. La educación pública y gratuita debe ser una fuente de oportunidades para miles de jóvenes, de adultos y de adultos mayores que a través de los estudios universitarios pueden obtener una mejor condición de vida. Soy el primer egresado universitario de la familia de mi papá, desde que mis abuelos vinieron de Europa. La importancia que tiene la gratuidad universitaria argentina es la posibilidad de que la igualdad social es el principal efecto para que todas las personas puedan educarse gratuitamente y para poder seguir creciendo como país. La universidad pública y gratuita me dio la oportunidad de conocer gente muy diversa, de estudiar con los mejores profesores y profesoras, de tener contacto con pensamiento crítico. La gratuidad de la educación de grado y de posgrado enriquece al país porque le da oportunidades a personas que vienen de situaciones muy diversas de acceder a estudios o conocimientos y me parece que los recursos de nuestro país tienen que ver con nuestra cultura, con nuestros saberes y con la posibilidad que personas muy muy diversas puedan encontrarse a producir nuevos conocimientos. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este primer portal del año 2019. Vamos a agradecer como siempre a ustedes que están del otro lado de la pantalla siguiendo el portal 11. Vamos a invitarlos como siempre a que nos sigan por las redes sociales. Ahora estamos también en Instagram, nos pueden buscar en YouTube y también en Facebook actualizando información universitaria constantemente. Nos vemos el próximo sábado con mucho más Portalunza.